Protección Civil y Bomberos es una dependencia que no puede vacacionar solamente en el área administrativa y bueno, seguimos trabajando, es una instrucción que nos dio nuestra presidenta municipal velar por la seguridad de Nuevo Laredo y de esta manera pues bueno, seguir todos y cada uno de los protocolos que tenemos de eventos por cronología anual y este es uno de ellos, la temporada vacacional. Vamos a estar trabajando para estar transmitiendo las recomendaciones de la temporada, para estar trabajando y haciendo los rodines que se hacen de sobrevigilancia y de esta manera nosotros dar un cumplimiento como dependencia, como autoridad y definitivamente como la parte que previene accidentes. Y bueno, seguimos trabajando también en la parte de revisar y velar por las carreteras, están en coordinación con todas las dependencias municipales, estatales y federales para poder apoyar a los que salen a vacacionar, pero también a los que se quedan y de una u otra forma visitan las áreas recreativas de la ciudad.